Noticentro 1, CMI. La Fiscalía retiró al fiscal Mario Burgos del proceso contra el hijo mayor del presidente Petro, Nicolás Petro, por presunto enriquecimiento ilícito. Esta medida fue tomada por las filtraciones de algunos documentos del proceso. La Fiscalía aceptó la recusación al fiscal Mario Burgos presentada por la defensa del hijo del presidente Nicolás Petro. Esto como consecuencia de la decisión de la Comisión de Disciplina Judicial que lo llamó a juicio por la filtración a medios de comunicación del video de captura y el interrogatorio al hijo del presidente en medio de la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El fiscal Burgos debía declararse impedido luego del pliego de cargos al hijo del presidente, pero en dos ocasiones se negó a retirarse del caso. Noticentro 1, CMI. A esta hora las autoridades investigan para tratar de dar con los responsables del ataque con fusil a los vehículos del esquema de seguridad de la vicepresidenta Francia Márquez. Las camionetas blindadas fueron impactadas por un proyectil cuando se disponían a ingresar al municipio de Timba, Cauca. Justo después de transportar a la vicepresidenta Francia Márquez al municipio de Suárez, donde visitaba el predio de la nueva sede de la Universidad del Valle, sus vehículos fueron impactados. Así lo informó su equipo de seguridad. Siendo aproximadamente la 1 y 40 pm en la ruta que conduce de Suárez a Cali de manera especial, en el cementerio previo al ingreso al corregimiento de Timba, el vehículo principal de la señora vicepresidenta fue impactado al parecer con armamento largo, fusil. Así, el proyectil impacta en la parte superior del vehículo y penetra al interior del mismo. La vicepresidenta a través de un comunicado informó que al momento de los hechos ya se encontraba en Cali y que por fortuna no hubo heridos. Esta vez no tenemos ningún hecho que lamentar, pero no puedo dejar de expresar mi enorme preocupación por el Cauca y por la tensión permanente que está viviendo mi gente todos los días en toda la región. La alta funcionaria también envió un mensaje a los armados que atentaron en su contra. Quiero con toda insistencia pedirle a los grupos alzados en armas silenciar los fusiles y permitirle al Cauca vivir en paz y que permitan que la universidad en territorio avance. Desde la oficina de paz del departamento del Cauca rechazaron el atentado e hicieron un llamado al gobierno para analizar la situación. Yo le hago un llamado vehemente al alto comisionado de paz para que reflexione y mire muy bien lo que está haciendo en las mesas de paz que se están celebrando en La Habana y en Caracas, porque no están teniendo resultados y no se están viendo. Yo creo que está jugando con la buena voluntad del presidente Petro y está jugando con la buena voluntad también del alto comisionado de paz. Por su parte, las autoridades militares y de policía avanzan en las tareas. Noticentro 1, CMI. El Ministerio de Salud ya tiene listo el nuevo documento de reforma a la salud que presentará a consideración del Congreso el próximo 20 de julio. Un día después de que organizaciones médicas revelaran una propuesta de reforma a la salud, este noticiero conoció la que sería la apuesta del gobierno ante el Congreso. A diferencia de las organizaciones, la propuesta del Ministerio de Salud tiene 47 artículos. Con esta propuesta, las EPS no tendrían el aseguramiento. Según el gobierno, pasará a el aseguramiento social en salud, entendido como la protección pública, única, universal, eficiente y solidaria para la garantía del derecho fundamental a la salud de toda la población. Igual que el primer documento de reforma, insisten en un modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo, fundamentado en la atención primaria a través de los CAPS, como puerta de entrada al sistema. Las EPS, como las conocemos hoy, se acabarán. Las que deseen pueden entrar en un proceso de disolución para transformarse en gestoras, empezando por pagar todas sus deudas. Convertidas en gestoras, podrán apoyar en el funcionamiento del sistema como coordinadoras y mantendrán sus afiliados, pero no manejarán recursos. La ADRE se encargará de realizar giro directo a clínicas, hospitales y proveedores por los servicios prestados. Será en el conjunto de instituciones públicas, privadas y mixtas para organizar y gestionar el sistema de salud. Bajo su gobernanza, se definirá la atención de cada paciente. Se mantiene el gobierno en una propuesta de dos años de transición para que empiece a operar el nuevo sistema, luego de aprobada la ley. Según el Ministerio de Salud, 12 puntos del capítulo de EPS ya fueron concertados con esas entidades. Un juzgado de Medellín ordenó 10 días de arresto y una sanción de 10 salarios mínimos legales vigentes al recién designado ministro de Educación, Daniel Rojas. Esto con el argumento de que Rojas desacató una orden de tutela que debió cumplir como director de la Sociedad de Activos Especiales, la SAE. Según el juzgado, el nombrado jefe de la cartera de Educación no protegió los derechos de un ciudadano antioqueño, quien pidió la devolución de alrededor de 300 millones de pesos con los que negoció una propiedad que compró vía remate a la Sociedad de Activos Especiales. Noticentro 1, CMI. La Fuerza Aérea Colombiana dijo hoy que la flota de aviones de combate de Israel Cafir se quedó vetusta y dijo que por eso ya es hora de renovar las aeronaves. La Fuerza Aérea Colombiana reconoció que es necesario y urgente reemplazar la flota de aviones Cafir. Obviamente con una premura del tiempo porque la vetustez del equipo actual no lo perdona el tiempo y es necesario este reemplazo de manera pronta. El mantenimiento de estas aeronaves es costoso, por eso la Fuerza Aérea le ha presentado alternativas al gobierno para financiar su reemplazo. Esa fórmula financiera está en manos del Departamento Nacional de Planeación, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para poder encontrar la manera de alocar esos recursos que pueden que estén difuminados en el tiempo. Colombia cuenta con 19 aeronaves de este tipo, de las cuales la mitad estaría fuera de servicio. Noticentro 1, CMI. El gobierno nacional inició una serie de mesas de trabajo para terminar la redacción de la reforma a la Ley de Servicios Públicos que se presentará en el Congreso. Según el Departamento de Planeación Nacional, son 13 millones de personas las que no cuentan con el servicio de acueducto de calidad y 4 millones de colombianos no tienen energía eléctrica en sus hogares, sumado a las altas tarifas presentadas en algunas regiones. Hay que hacer una reforma a esa fórmula tarifaria que es injusta. Más de 3 billones de pesos se van en pérdida de energía, que la pagamos los usuarios del Estato 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El sector también comercial e industrial las paga. La intención del gobierno es transformar el sistema de servicios públicos hacia una regulación de tarifas, avanzar en cobertura de calidad y focalizar subsidios. Hemos logrado articular un texto que nos permita identificar los temas estructurales que tendría esta reforma. Tendremos una ruta de trabajo las próximas semanas para garantizar que el texto incluya todos los comentarios, todas las sugerencias y todo lo necesario desde los diferentes sectores, desde los diferentes ministerios, dependencias, entidades. El documento tendrá un capítulo para fortalecer la transición energética. Un tornado generado por los remanentes del ciclón tropical Beryl tocó tierra en Mount Vernon, Indiana, causando graves daños y cortes de electricidad. En imágenes quedó captado el momento en el que el fenómeno natural arrasó con árboles y casas en esta zona de Estados Unidos. De acuerdo con expertos, los vientos alcanzaron velocidades de hasta 130 kilómetros por hora. Noticentro 1 CMI La ola de calor en Nueva York provocó que un histórico puente dejara de funcionar. El 3rd Avenue Bridge, que conecta Manhattan con el Bronx, quedó fuera de funcionamiento porque debido al calor se quedó atascado en la posición abierta. Las temperaturas en la zona han superado los 35 grados Celsius. Las temperaturas en la zona han superado las de Thoughts Celsius. SonidoBU ATP